Eh, acá, acá creo que estaría bien, ¿no? Eh... Eh, ya. Bien. Bueno. Bien, eh, Teresa. Cuéntame qué... qué es lo que me tenías que decir. Eh, me dijiste que era una buena noticia, ¿no? Es algo hermoso. En serio. Bien. Te escucho. Richard. Richard. Vamos a ser papis. Papis. He tenido un retraso. Y estoy casi segura que voy a tener un retoño tuyo. ¿Qué tan segura? 95%. ¿Qué pasa? ¿No te alegras? Tengo un retoño tuyo aquí en mi vientre. Nosotros nos queremos mucho. Es verdad que es muy pronto, pero... Si nos casamos, mi papito no se va a molestar. ¿Casarnos? ¡Obvio casarnos! Mi familia es muy conservadora. Ya. Casarnos. Ok. Ok. Casarnos. ¿Qué pasa, Richard? No te noto muy convencido. No, no. No. Perdóname, Teresa. Perdón. Eh... Tienes que entender, Teresa. Recién lo estoy asimilando. Esta noticia me ha caído como un baltazo de agua fría, pero... Pero tú y yo estamos juntos en esto y seré el mejor papá del mundo, Teresa. En serio. ¡Ay, pincha! ¡Qué amo! Vamos a tener una familia maravillosa. ¡Sí! ¡Sí, pincha! ¡Ah! ¿Y esa carita de felicidad? ¿Hablaste con Richard? Sí. Se alegró mucho por las noticias. Se portó como todo un caballero. Ay, tío. Vamos a formar una familia juntos. Me alegro muchísimo por ti. Siempre he querido tener mi propia familia, Charo. Mi esposo. Mis hijos. Y ahora por fin se va a hacer realidad. ¿Y cuándo se los piensas decir a todos? Hemos quedado en que se los vamos a contar juntos a mi papito y a toda la familia. Muy bien. Muy bien. Bueno, tuvieron un desliz. Pero lo importante es que van a salir adelante y juntos. ¿Eso quiere decir que está confirmado? Ay, tío. Vas a ser mamá. Felicitaciones. Ay, Charo. Ay, creo que ya lo puedo sentir en mi vientre. Mi sobrino. Ay, mi sobrino. Ay, feliz. Hola, Briana. Hola. Briana, yo creo que ahora en adelante me tienes que tratar con más cariño. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿El Richard no te contó? Vamos a tener un bebé. ¿El bebé? Sí, vas a tener una sobrinita. Sí, ven, ¿quieres tocar? No, 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 no puede ser. Claro que puede ser. Ya lo conversamos con Richard y él está feliz. Estoy segura que va a ser un increíble padre. ¡No! Te saliste con la tuya y lo amarraste. Briana, no te alteres. Eso no le hace bien al bebé. Vas a ver que vas a querer a tu sobrinito o sobrina. ¿Sabes qué es lo lindo? De que Richard, así como se preocupa por ti, ahora por su hija, se va a preocupar increíblemente. Claro, a ti te va a dejar de lado y pasarás a un segundo plano. Pero eso no importa porque tú ya estás grandecita. ¡No! ¡Por Dios! Bueno, quedamos en que hoy íbamos a hablar con mi familia. ¿Le puedes decir a Richard que ya estoy aquí? Richard no está. ¿Cómo que no está? Pero si quedamos hasta ahora. No, se fue, se fue a volar. Ay, seguro tuvo un vuelo de emergencia. Con las ganas que tenía de contárselo a mi familia el día de hoy. Tendremos que esperar. Bueno, si llama a Richard, le dices que vine. ¿Ya? ¡Chau! ¡Futura tía! ¡Futura tía! Richard no se va a enredar con esa. Sergio, ¿qué pasa? ¿Cómo va, Rosario? Este... ¿Qué pasa? Se dejó un chifón aquí que le había preparado a Raúl y ya no está. Ay, disculpa. Me tomé la libertad de llevárselo. ¿Ah, en serio? Sí, yo sé que lo más adecuado hubiera sido que se lo lleves tú. Pero, ¿sabes? Hoy cuando vi a Raúl... Sentí que necesitaba mi ayuda. ¿Sabes? Sentí que necesitaba liberar toda esa carga negativa que lleva adentro. Sentí una gran responsabilidad, Rosario. Tú sabes que yo soy muy comprometido con mi trabajo. Y cuando veo a una persona que está pasando por un momento de dolor, de sufrimiento... Lo pienso dos veces. No, no te vi ni qué disfrutarte. Lo que has hecho es muy noble de tu parte. ¿Y lograste hacer que se sienta mejor? Sí, bueno, es imposible lograr que se sienta bien, ¿no? Pero por lo menos liberó. O sea, liberó todo eso que llevaba adentro, ¿no? Que cargaba. Pero, ¿sabes qué? Lo más importante es que por lo menos ha aprendido a aceptar su dolor. Y eso es algo muy importante para lograr superarlo. Qué bueno lo que me cuentas, Sergio. Y pensar que... Por un momento imaginé que podías tenerle celos. ¿Celos? ¿Celos? Yo, por favor, Rosario. Esos son sentimientos para mentes inferiores, inseguras. Yo jamás sentiría celos de Raúl solo por haber estado casado contigo. Además, nos conocemos desde chiquitos. Es verdad. Y se tienen confianza. Sí. No sabes, estuvimos recordando momentos inolvidables de nuestra infancia. Conversamos, compartimos el chifón que preparaste, ¿sí? Guau, la pasamos muy bien. Lindo. Pero... ¿Tienes chifón? Acá, en los hombros, en el saco. Sí, sí, sí. Sergio, en la cabeza. Ah, sí. Está lleno de migas. ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? A la hora de ponernos a recordar nuestra infancia, pues nos volvimos como dos niños. Y comencemos a jugar una competencia que hacíamos desde el colegio para ver quién comía más rápido. Y en fin. No, no, no. Una locura, una locura. Para la salud no pueden comer así, atragantados. No, no pasa nada. La pasamos muy bien, Rosario. Nos comportamos como dos niños. ¿Y qué? No pasa nada. No nos vas a requintar por eso, ¿no? No. No nos resolves. La pasamos muy bien. Tienes razón. Además, él en este momento más que nunca necesita a alguien que le levante el ánimo. Y creo que has hecho mucho por él. Yo también creo lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!